i ah ya eso es eso es vamos vamos bien, bien, juegas, juegas, segura que un poco lo di 1 minutos, 1 y 2 2 minutos por estación, vale? juele cada uno 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos bien, bien, ahí en la barra dale, dale ah 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 aquel, lidia, mad, mai, monica y judith competo 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 y ahora, y ahora que vea yo las que se quedan ahí ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!